Música Después de conocer todo sobre la Trufa Negra con Trufas del Señorío nos hemos venido hasta Illesca, Salvoío y fijaros quién está con nosotros, Pepe Quique, placer, claro que sí compartir contigo esta maravilla regalo que te hemos traído ¿qué tal? la trufa yo creo que para nosotros los cocineros siempre sale sí, Jalín, es una cosa, qué pena que no estuviese todo el año, ¿verdad? pero así lo valoramos más un producto de todo el año para disfrutar de ellos siempre la aroma, la textura, todo el aroma ese y bueno, le hemos pedido a Pepe, ya que veníamos aquí al bollo pues que nos preparase un platito que fuera ideal con la trufa sí, pues mira, Quique, te he preparado un plato muy sencillo además que yo creo que le va perfecto porque es, lo llamamos incluso, liebre trufada porque es la liebre, guisada a baja temperatura pero todo el relleno lleva una farsa donde aparece también mucha trufa y luego además le hemos preparado como tres falsas trufas tres trufas de cacao que son foie gras envueltas en cacao con lo cual foie gras, liebre y trufa lo que es un variedad que es magnífico pues si quieres emplátamos el platito sí, pues mira, la hemos calentado un poco la salsa quieres que la ponga yo, ¿te parece? sí, fíjate que salsa más densa, ¿verdad? porque está hecha con la carcasa de la liebre, un poco de chocolate todo el saco de la liebre con las carcasas sí, es un plato muy de la época de trufa, muy trufero si me ayudas y me pones las trufas de cacao y yo pongo la otra, ¿te parece? vale, bueno, bueno ahí está bien ahí está perfecto lo has hecho tú, está muy bien vamos a ver si soy capaz de hacer funcionar esta maquinita y ahí y cantidad de trufa que se debe poner mucha, de la que aguante tu bolsillo así va a ser ¿no te parece? y ahí le ponemos un poco de trufa sí, vamos sacando aquí las trufas también para cuando comas la trufa una y otra, ¿verdad? cuadras y tal y dejar caer trufa encima de la liebre nunca es nada malo yo creo que la trufa al final es muy versátil para muchos platos también sí, es que, bueno, yo creo que donde caiga la trufa malo nunca va a ser, ¿no? también es verdad que no puede casar con todo o no debe, quizá pero, joder, se te cae encima de un huevo se te cae encima de una pasta se te cae encima de un arroz y, claro, el aroma como huele bueno, yo, fíjate el plato de trufa sencillez, sabor, con la trufa sí, sí, yo creo que hay que ser medianamente sensato, ¿no? porque al final la trufa, pues, debe ser la protagonista y que lo que haya no la disfrace y que nos permita aguantarla toda la sutileza y toda esa profundidad que tiene, ¿no? de bosque y... y esto es genial es un plato de... ¡uh! madre mía bueno, ¿cómo llevas las grabaciones de Masterchef? bien, bien, sí, sí, me hago con ello al final y te da tiempo a estar en la cocina y cocinar aquí sí, cuando no estoy aquí, estoy allí, ¿no? entonces, pero bueno, al final es buscarte los tiempos y tener un buen equipo que te respalde también eso es fundamental, ¿no? para cuando no estoy en el restaurante y detrás del bollo, la familia, importante sí, de algo me pierdo no estoy todo el tiempo que quisiera con ellos no estoy todo el tiempo que quisiera con la familia no estoy todo el tiempo que quisiera en la cocina del bollo y no estoy todo el tiempo que quisiera en Masterchef pero bueno, es organizarte y sacar minutos para cada uno la cocina manchega es quizás una de las más olvidadas en muchos casos bueno, sí ¿te consideras tú la lanza? no, 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 no creo yo no me considero nada ni creo que sea la lanza de nada pero te diré que conozco la cocina manchega en profundidad y es de las cocinas más ricas de este país, seguro porque es una cocina de aprovechamiento es una cocina de pobreza, es una cocina de guiso o sea, ahí es donde se ve la mano del cocinero es que la palabra guiso, yo siempre estoy con la palabra guiso no, es que es fundamental esto en un cocinero cada vez que va guisando menos y todo parece que es un salteado y una salsa afuera y tal donde ves tú un guiso que tienes que coger X ingredientes y que aquello sea un todo que tenga gusto, sabor, profundidad y con muy poquito hacer algo bueno esta es la cocina manchega, a mí me emociona y darle la vuelta a todos esos platos para traducirlos en clave moderna yo creo que es un trabajo lo que estás haciendo aquí te vimos en San Sebastián Gastronómica en una ponencia con Jordi te vemos con Jordi, eso es como un matrimonio si, bien ha venido yo lo conocía a Jordi pero no tenía demasiada relación con él y es un chaval extraordinario muy buena gente y muy buen profesional chico joven, con las ideas muy claras es un trabajador infatigable y un grandísimo restaurante en Barcelona y hablando de buena gente los compañeros te consideramos a ti como uno de los cocineros más honestos bueno, no, es algo porque no me conocéis bien no, 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 hemos hablado muchas veces y para la mayor parte del sector creemos que eres uno de los cocineros más honestos que hay en este momento de siempre agradezco el piropo pero lo único que hago, mira, es trabajar trabajar con mucho gusto hacer lo que me gusta dignificar este oficio e intentar llevarme bien con todo el mundo yo creo que esto al final es lo que debemos transmitir y que la gente que venga al restaurante sienta placer y se sienta cómoda e intento llevarme bien con todos los colegas porque no tengo por qué llevarme mal entonces si eso es honestidad yo creo que hay muchos cocineros honestos en este país el bollo tiene una estrella Michelin en Illescas Carlos Maribona siempre dice que eres como el gran olvidado de las estrellas Michelin la segunda estrella pues te voy a decir yo no creo que seamos unos olvidados mira, tenemos otro restaurante en Olías del Rey nos han premiado este año con una estrella con lo cual se supone que ya tenemos dos aunque sean dos restaurantes no, pero no hay que sufrir con lo de las estrellas Michelin yo creo que el problema lo tienen ellos o así debemos hacérselo ver o sea, no podemos estar bajo la tiranía de ninguna guía se llame Michelin, se llame la que sea sabemos lo que representa es una guía fantástica ojo lo que te da, que bueno pero yo cocino como si tuviese 27 estrellas con ese gusto, con esas ganas, con esa pasión si ellos me lo premian, yo encantado y si no, también no debemos pensar solamente en clave Michelin debemos pensar en clave nuestra y en la del cliente que al final es el que disfruta y paga pues siempre es un placer venir al boío aquí en Illescas pero más placer es estar un ratito con este señor que es un gran placer el placer es mío y encima compartirlo con vosotros y con trufas del señorío yo creo que es lo máximo me parece que ya vas a estar en las cocinas si, Michelin esto es un producto que es fácil de tener en una cocina importante porque es como tener un buen fuego gras tener un buen jamón tener una buena trufa es parte de la carta de un gran restaurante Pepe, un abrazo y que gracias por venir la verdad es saber donde me tenéis y a disfrutar la trufa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!